Vamos a bailar un tema del compadre Arigüela antes de que se baña Antes de que se pase de retirar de las cumbias que hemos estado ya Promocionando hace algunos meses que estuvimos trabajando Allá en el gabacho la banda le gustó bastante Esta versión que se llame nos dice Solo, solo esperar Escúchala Todo mundo de la pareja Una romántica Al estilo de Arigüela Si señor Escúchala Se llama solo esperar Y agarramos pareja Sale Y esta vamos a dejarse de especial a toda mi chica CMDC Y la banda enamorada Agarró pareja Se llama solo esperar Origüela Sí, no El turbo sonido Toda la confe Ahora Dime así Papel aluminio Papel es rosa Teo los cuadrones Y que tranza Todo al verlo chino Ahora casa loca Espadones De Brasil Hoy Dime así Estás con él Pero eres Maldrabe Se Estás Porque usted Pante sobre el Pinocchio Hasta el cielo Se amanteó Guadalá Eso Tanto llorar Pero que fue Yo hacer Tengo que esperar Y no quiero que Salte tú y yo Porque siempre puedo tratar Mejor que aquel Sonido Para mi nena Bancatera En Andrés En Conchito Don Aguista Para Leo Vera Juan Gracio Quinano Con arroz en la mano En Cana Esquina decía A mí es cuando te amo De Leo Vera Y Chuchito Barbosa Mi compadre Chuchito Sí, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bancatera Vamos a ver Todo el mundo Bancatera Estás con él Pero No queremos un chivrido Y tampoco una ventana ¿Dónde? Sobre que me hacía luces Es la llegada A que no suele Vimos de la noche Ya no Las Perugas se salen Para el catrillo ¿Qué importa? El famoso sale allí Allí en el cielo Solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada Que fríe Porque sé que Tornal, chicos De la reforma Parro no volvió Hasta que tú ya no lo ames más Hasta que tú ya no lo ames más Y veas que conmigo no es igual Oye 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 que chula versión Mi compadre Orihuela M.S.S. Ningún pardo Ningún verso Esta blusa machito ¿Qué tal? ¿Estás con él? ¿Qué sigue más? 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 Que frustrán el amor Ya teniendo Apoyo atrás Javiacito Los de chamacos Majateros Yo tengo que ser Con seato Majatazos de bienvenida Ahora pero que fue Yo hacer Yo lo tengo que Y no quiero que Anuncia su llegada Nada entre tú y La de esa catepel Hermosa, yo no sé Que te puedo Campe viene Laura Mejor que ser La famosa chola La barranca salsera Empieza Para la nena Dos ociosos La nena y el cochito tortecuista Uno en los ángeles Al uno en Canadá Y la otra Hasta el cabacho San Isabel y Zapaluca Alejandro Flores Vítilabos un 80 Sabón Una peronita para Víctor Borro Forever Lucas Solo esperar Aguilado para el serpiente Estás con él Angelito Sigil Ganes Y de Ganes Club Gana presente Desde Turis Bonda Chiqui Loco Campecheque Cater Daniel famoso Lomas Casi casi un guapo Y su hermosa Más Ari Hermosa Ari Zapachino Verdad Lo tengo que esperar Y no quiero que haya nada Entre ti El famoso Verita Todos los cinco atraviesos Porque sé que te puedo Mi canal de dedos Por cada uno de los ángeles Por cada uno de los ángeles Hasta que el tuya no lo ames Salve El turbo sonido Al que contigo no es Orihuela El César MP Por cada uno de los ángeles Por cada uno de los ángeles Que va a desmarco Que te suba entre ellas Hasta que el tuya no lo ames Salve Por igual que a ti con podido no es igual ¿Cómo se llama? Los vagabundos Patianos Pástanos Póñol Dílidas Archuelas Chaco Póñol Jodichito Chobordichón El leoncito Que nunca la va a dejar de amar Así se llama Joder Hoy ¡Gracias!